Por favor, no seas troll Entonces, esto es así, miren ¿Vieron? Bueno, ya Nivel 281 Saludos, Naty Potter Gané Vamos, nivel 282 It's not easy ¿Va a ser troll? Ay, 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 ay No me digas que de churro encontré la salida secreta Vamos a comentar Key Key here, perfecto Ay, no Va a ser muchas salidas secretas Bueno, no secretas, pero Chismoso Chismoso Por favor, no seas troll Muy bien Vamos muy bien Así no Siguiente ¿Y esos churros profundos? Ya ves Nivel 283 Run No se podía correr desde el principio, ¿no? Me hubiera aplastado Sí, no No se ¡Ey! Tú sabes que ese no es nuestro objetivo principal Haz un poco de conciencia Ya gana una buena vez ¡Ay, no puede ser! Bueno Alguien dijo troll ¡Troll! ¡En las mazmorras! ¡Hay un troll ya está suelto! Así no No, no No se lo merece Siguiente Nivel 284 ¿Bonsai? Una vida, bueno ¿Qué no es Bonsai? ¡Diablos! ¡Ay! Había forma de rec... ¡Ay! ¿Puedo bajar? ¡Tú menso! ¡Tú menso! ¡Tú menso! ¡Es neta! ¿Por qué ahora...? Ahora hasta me sobraron Salta de atrás pa'lante Siguiente Ya murió su román Hola de Gabús Nivel 285 No 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 Entonces ¿Será más fácil desde el tubo? No Si son dos cuadritos más alto Pero es un cuadrito más atrás Pero es un cuadrito más de encarerarse Si era arriba del tubo Maldición Vientos Vientos Ah pero eres necio No 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 XioMaf Gracias por el follow, bienvenido Gracias por ver el video 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 No sé si váyase... Yo creo que ya no se necesita la bota, ¿no? Agarro este Lo pongo ahí arriba Brinco Parece que no hay nada más que hacer que esto Oh, ya... Oh, ya... Oh, ya... Muy bien Necesito activar la otra P Puerta... Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Subimos por acá... Subimos por acá... Subimos por acá... Agarro este... Simplemente lo avión... Simplemente lo aviento para allá... Agarro esta... Tan facilito... Tan facilitos los pozos... Tan facilitos los pozos... Me voy a encontrar esa P de ahí... No sé si ya la regué aquí... Sí, debo de agarrarla aquí Debo de aventarla aquí Pero si la pongo En el resorte ¿Me voy a quedar Soflockeado? ¿Puedo azotar en el resorte? Sabía que no iba a poder ¿Estás bien tarugo, terco? ¿Por qué, terco? Si yo no veo la respuesta ¿Es subir con esta? ¿Puedo? Así subiría la P, pero... Si le aprieta la bota ¡Aguanten! No te creo, Timurcio Que te supieras la respuesta Desde antes Bueno, tal vez ¡Puerta! Ay, chale Necesito decirte Se acaba el tiempo ¿Me dará tiempo De ir por el trending? ¡Te quiero volver, Chango! Saludos, Riz Invisible ¡Saludos! A la vacía A unos No, 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 no Y el dinero Ni modo Ni modo Se me acabó el tiempo Era un muy buen nivel este Listo, estamos de vuelta ¡Satos bacalaos! ¡Es el jefe! Nivel 288 Vuelve que te extraño ¡Espera! No, no, no No, no No, no ¡Espera! Vengan con un un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se me hizo feo a pesar de ser acuático. Y a oscuras, nivel 290. ¿Enemigo o amigo? ¡Ah! Enemigo. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Ese era un salto chiquito ¡Qué buen nivel! 59 vidas ¡Mira otro mexicano! ¿Qué pasa güey? Siguiente Nivel 292 ¡Oh no! ¡Va a ganar la apuesta! ¡Algonitmo! ¡Haz algo! ¡Ay! Me detuve ¿Es un tea? ¡Vamos llega! ¡Yes! ¡Pero no me dio vidas! ¡Eso es lo malo! Siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!